Hola Carolina, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias. Leónel, ¿qué te parece si le contamos un poquito a las personas de qué parte de los yungas eres y tus primeros pasos en el de fútbol? Bueno, yo soy de los yungas, de la población de Coripata. Creo que mi pueblo es caracterizado por ser una tierra muy apasionada por el fútbol, tiene mucha historia, tiene muchas personas muy conocidas que han dado mucho por el fútbol, como Ramiro Castillo, El Changol, Iván Castillo, muchos, ¿no? Igual que yo empecé en el fútbol, como tú decías, mis primeros pasos fueron en el de yungaño de fútbol, y gracias a Dios y también a las oportunidades que tuve, pude quedarme en un equipo profesional que fue universitario. Leónel, ¿y qué fue lo más difícil con lo que te enfrentaste en tu carrera como futbolista? Bueno, creo que después de que uno tiene las oportunidades y se van presentando oportunidades como jugar partidos de manera oficial, estar en la selección, en lo personal lo más duro en lo que me he podido enfrentar es a las lesiones, que es algo que son duras para un atleta. Leónel, y no todo es malo, porque también seguramente tuviste experiencias bonitas en este deporte, a ver si nos comentas un poco sobre ello. Claro, seguro. El fútbol creo que es la pasión de multitudes, en lo personal es algo que me apasiona demasiado, y el fútbol te da cosas únicas, las emociones únicas, como salir campeón, hacer un gol. Creo que los campeonatos que he logrado han sido las cosas más grandes que se ha hecho, como también poder estar en una Copa América y hacer relativamente las cosas bien. Leónel, ¿cuál fue el gol más importante que marcaste en tu carrera? Bueno, creo que yo no me caracterizo por ser una persona que está cerca del área, yo soy defensor o mediocampista, me dedico a hacer un poco más un trabajo de destrucción, pero creo que también se dan las oportunidades, he marcado varios goles, pero no tengo uno que me ha marcado así, porque te puedo decir que tuve un travesaño en una final, pero es algo que solamente me da emoción. Como te digo, yo soy una persona más que se dedica a hacer un trabajo de defensa y de destrucción. Leónel, felicidades por la gran trayectoria que tienes, tuviste una campaña bastante interesante en el Club Bolívar, ¿verdad? Sí, creo que una experiencia más bonita que tuve fue en el Club Bolívar, pude ser campeón en tres ocasiones, y bueno, es uno de los clubes más ganadores, más labreados del país, que me ha dado la oportunidad y la posibilidad de poder defender sus colores, y bueno, ha sido algo muy especial para mí y para mi carrera. Leónel, a ver, esta pregunta bastante interesante que todos queremos saber, hincha, ¿de quién es Leónel Morales? ¿De qué equipo? Bueno, creo que cuando uno madura y toma este camino como futbolista profesional, se hace profesional, se dedica a lo que es el club que lo cobija, pero también nacemos, tenemos sentimientos. Yo tengo un padre que es bolivarista, este niño, él, bueno, yo lo veía como apoyaba a ese equipo, y creo que también él me contagió ese sentimiento, yo me hice bolivarista, y por eso te digo que tuve la satisfacción y la suerte de poder jugar en un equipo sin presonía, ¿no? Leónel, coméntanos sobre la trayectoria internacional que tienes. Bueno, sí, yo tuve la posibilidad de jugar por Europa. Mire, el equipo donde yo estuve se llama Chéry, Chéry de Moldavia. Tuvimos campeonatos de Pre-Europa League y Pre-Champion. Bueno, fue una experiencia muy bonita, fue la única vez que pude salir del país, pero fue una experiencia muy bonita. Leónel, y ya hablando de nuestro fútbol, del semillero que hay en la localidad de los Yungas, el objetivo de estos campeonatos, que ya se viene este sábado la final, es incentivar y promocionar los nuevos talentos bolivianos, ¿verdad? ¿Por qué crees que en Bolivia aún los dirigentes, la cabeza de los clubes, no se fijan tanto en este semillero? ¿Qué es lo que falta? Bueno, creo que, como tú dices, los Yungas es un semillero natural de fútbol, donde hay muchos jóvenes con muchos sueños, hay prospectos muy interesantes. Este campeonato ayuda para que ellos puedan mostrar sus cualidades, sus características, y invitar también a todas las personas dirigentes y técnicos que puedan observar a esos chicos que tienen muchos sueños, que tienen talento. Y, bueno, creo que se debería hacer un trabajo más arduo conjuntamente con los dirigentes, aquí en los Yungas, dirigentes de asociaciones, de federaciones. Se ven cosas, se ven cosas interesantes, se ve interés de los equipos, porque ellos se dan cuenta, saben que en los Yungas hay material, así como en muchas partes del país. Ojalá se pueda dar de una forma más seria, más grande, para que los jóvenes puedan tener mayor oportunidades y puedan cumplir sus sueños. Leónel, para ir finalizando, ¿tienes ya algo? ¿Fútbol quieres seguir en este rubro? ¿Cómo? No, no lo escucho muy bien, disculpe. Para ir finalizando, Leónel, te pregunto si tienes ya algo planeado cuando dejes el fútbol, no sé, ¿te animas a ser entrenador? ¿Algo? ¿Quiere en este rubro? Bueno, yo tuve la posibilidad de estudiar, yo estoy en la Universidad de Sucre, en la Santa Plaza de Bahía, soy administrador de empresas, pero el fútbol es mi pasión, en este momento estoy estudiando, estoy haciendo algunos cursos para preparo físico de nivel profesional, y bueno, es una forma de ligarme todavía a lo que es el deporte, tengo proyectos en Sucre, personales, ojalá pueda cumplirlos con 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 algunos algunas cosas, algunos sueños que tengo allá en Sucre. Muchísimas gracias, Leónel, ha sido un gusto tenerte aquí en la Vemos y tenerte en otra oportunidad. Un abrazo, saludos a todos los audiencias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!